La vía marginal de San Lázaro será reabierta al paso vehicular y peatonal luego de ser intervenida por la Secretaría de Infraestructura del Distrito, con un tiempo récord de 21 días entre el cierre y la reapertura, teniendo en cuenta que el plazo contractual de la obra era de dos meses. Levantamos todo el asfalto que se encontraba totalmente deteriorado en esta vía, por concreto rígido, hoy se encuentra totalmente lista, estamos hoy haciendo el proceso de señalización horizontal, marcando la calle como tal. La apertura de la vía será a las 5 de la mañana del próximo jueves, 1 de octubre, normalizando el tráfico de la zona. En ese mismo sentido, se inició la intervención de un hueco que se había presentado en el antiguo puente Heredia, que ya empezaba a ser un riesgo para los vehículos y conductores. No en la estructura del puente, pero sí en las zonas que incrustan en las aletas del puente. Estamos haciendo la valoración, estamos haciendo las excavaciones para determinar el área definitiva a la que vamos a intervenir. Preliminarmente tenemos que son 120 metros cuadrados que vamos a intervenir en concreto rígido o en asfalto o cualquier tipo de pavimento. Con estas obras se garantiza también una mejor movilidad en una de las salidas del centro histórico. ¡Ahora sí! En el Estadio de San Fernando se vivió una hermosa y emotiva fiesta deportiva, con la inauguración de los terceros juegos deportivos para personas en condición de discapacidad, que apoya la administración de la Ahora Sí y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación IDER. Después de cinco años prácticamente, porque los últimos juegos se dieron en el 2010, este año a través de la dirección de lider, el doctor Iván, pues desde inicio de año nos dio la posibilidad de nuevamente traer los juegos aquí a Cartagena, visitar todas las instituciones, invitarlas, motivar a los clubes también a que participaran. Pues hicimos recorridos por las instituciones, ellos entusiasmados nuevamente de poder estar en estos terceros juegos, decidimos que entonces iniciar todo el proceso. Con esos juegos se quiere integrar a todas las instituciones y clubes que hacen parte de este programa de discapacidad. Este año estarán participando 200 deportistas con distintas discapacidades, entre ellas auditivas, físicas, cognitivas, visual, parálisis cerebral, amputados de miembro superior e inferior. Cada día mejorar la inclusión social, la integración comunitaria, fortalecer el deporte y el espíritu deportivo de cada uno de ellos. Muchos lo venían haciendo con las manos. Esperemos que esto también sea un aliciente y una motivación para que cada día se siga superando deportivamente y nos sigan dando tantas felicidades como lo hacen a través de los Juegos Nacionales y los Juegos Fides también que se desarrollen. Esta fiesta deportiva tendrá dos meses de acción y se desarrollará en los diferentes escenarios deportivos que maneja el IDER. ¡Ahora sí! Durante el segundo foro de la Ciénaga de la Virgen, realizado en el auditorio de una importante corporación universitaria de la ciudad, se conocieron nuevos avances en los estudios que han desarrollado entidades especializadas en temas hídricos con el acompañamiento del EPA. Monitoreo para mirar la calidad de agua de la Ciénaga, tener una primera percepción o un inventario de todas las actividades productivas en el entorno de la Ciénaga. Estas jornadas buscan seguir sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de preservar este importante cuerpo de agua de la ciudad. Estamos haciendo sensibilizaciones, educación ambiental con las comunidades, ojos sobre lo que tiene que ver sobre el PIB, el Plan Integral de Residuos Sólidos. Estudiantes y habitantes de las zonas de influencia de la Ciénaga también participaron de la actividad. ¡Ahora sí! Con el fin de fomentar la participación ciudadana y articular los procesos de desarrollo adelantados por las organizaciones comunales con el ejercicio de proyección social de las candidatas al reinado de la independencia 2015, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social desarrolló una jornada de capacitación en alianza con el IPCC para fortalecer sus propuestas de desarrollo comunitario como un requisito para participar en el certamen. De lo que es la participación ciudadana, de cómo se organizan las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, cómo se integran las juntas de acción comunal, qué le da vida jurídica a las juntas de acción comunal y una serie de cosas que son para su cultura general. En la capacitación desarrollada desde la Oficina de Formación Ciudadana, las candidatas trabajaron en temas como la legislación comunal, participación ciudadana, liderazgo y formulación de proyectos barriales. ¡Ahora sí! La cifra del día son los 21 días que duró la rehabilitación de la marginal de San Lázaro, teniendo el contratista 60 días para la reapertura, demostrando que la movilidad es una prioridad en el gobierno del Ahora Sí. ¡Ahora sí! Hoy en redes sociales, la Alcaldía de Cartagena, a través de su cuenta en Facebook, advierte que se está ejecutando una obra en el antiguo Puente de Heredia. En Twitter, la infraestructura de Cartagena colocó una imagen del antes y el ahora de la vía marginal de San Lázaro, que se ejecutó en tiempo récord. Ya sabes que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y así darnos su opinión. ¡Ahora sí! Pa' movilidad ¡Ahora sí! Más educación ¡Ahora sí! Hay mejor salud ¡Ahora sí! Vamos a mejorar ¡Ahora sí!